¿Está? Bueno, gente, yo soy Omar Haidar, Auxiliar Pastoral de la Iglesia. Hoy de nuevo le estoy reemplazando al Pastor Vicente. Él está llegando a Argentina, hubo un congreso allá, donde estuvieron varios líderes de la Iglesia. Y, bueno, lastimosamente no pudo llegar ya ahora como para estar acá con ustedes hoy. Y me pidió que le reemplace, ¿verdad? Para mí siempre es una alegría, es un gozo poder compartir con ustedes la Palabra. Pero así como siempre digo, aparte de gozo, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces les pido al Señor y les pido que se unan en una corta oración, ¿verdad? Que Él me dé la gracia que necesito, que Él me dé las palabras exactas para que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en los corazones y en la mente de ustedes, ¿verdad? Porque su palabra va a ser impartida. Y ahí siempre hay mucha responsabilidad. Pero dependemos totalmente de Él. Amén, gente. Bueno, quiero que vayamos un poco a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Quiero compartir con ustedes la vida, conocerles un poco más a tres personas, a tres personajes de la Biblia. Como para ver y entender un poco cuál es el corazón que ellos tienen y compararnos un poco a esos personajes y a partir de ahí dejar que el Señor escudriñe nuestros corazones y nos muestre nuestra condición. Amén, gente. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, dice Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Hasta ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver hoy? El corazón del ser humano. El corazón del ser humano. La palabra de Dios dice que somos imperfectos, que hay pecado en nosotros. Y habla del corazón en el sentido de que es el asiento de nuestras emociones, es el ser mismo, el corazón. Entonces acá estamos viendo que Amasías, él hacía lo recto ante los ojos de Dios, dice. ¿Por qué? Porque él conocía de la palabra. Él era del pueblo elegido por Dios. Entonces basaba algunas de sus decisiones y su vida en base a la palabra. Pero algo había en su corazón. Jonás. Jonás, ¿verdad? Conocido por muchos. En el capítulo 1, dice, versículo 9, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Palabra clave, palabras clave, y temo a Jehová. Ok. ¿Qué es lo que pasa con estos dos varones? Amasías era el rey en ese tiempo. Y vamos a ver un poco sus características. ¿Verdad? Porque si bien dice la palabra que él hizo lo recto, también dice, aunque no de todo corazón, él, en un tiempo dice la palabra que él quería hacer guerra contra los Edomitas. Edom. Quería hacer guerra porque Edom siempre fue el enemigo acérrimo de los israelitas. Entonces, en un momento dado, dice, él, perfecto, yo tengo que atacarle a esta gente. ¿Verdad? Y se pone de acuerdo con Judá. En este tiempo ya el reino estaba dividido. El reino del norte, el reino del sur. ¿Verdad? Estaba dividido. Pero para hacer guerra contra el enemigo que era común de los dos reinos, entonces Amasías lo que hace es habla con el rey de Judá y le dice, vamos a unirnos y vamos a pelear contra Edom. Y dice que consigue que vengan cien mil soldados de sus hermanos. Cien mil soldados. Y iban a venir a pelear con él en apoyo a Israel a sueldo. Le iba a pagar. Pero en un momento dado recibe, Amasías recibe la palabra de Dios a través de un, a través de un, les digo. No estoy encontrando el nombre. Ok, no encuentro el nombre pero era un profeta de Dios que viene y le dice a Amasías, Amasías, de parte de Dios te digo, no hagas guerra con los Edomitas ahora porque vas a perder, porque Dios no te apoya en esto que vos querés hacer. y Amasías se enoja y le dice al profeta de Dios ¿Quién te puso acá para estorbarme? Claro, él era el rey, la decisión estaba en él pero venía una palabra de Dios en ese momento y le decía espera, no es el momento. Entonces le dice ¿Quién te pone a vos acá? Y él sabía que era un profeta. Aparte de eso le dice ¿Sabe qué pasa? Que yo ya contraté cien mil soldados ya están acá preparados a quienes le pagué ya le pagué le di un adelanto ¿Qué va a pasar con esa plata? Y le dice el profeta no te preocupes de lo que puedas gastar el Señor te va a reponer mucho más de lo que puedes gastar en este tiempo. Pero se enojó se enojó a Macías y perfecto le dijo a los cien mil soldados vayan vuelvan a su a su casa no vamos a hacer guerra se enojaron los soldados pero él se quedó con esas ganas de atacar Edom y se fue con su fuerza con sus soldados y atacó Edom hizo una matanza terrible diez mil personas murieron en ese primer ataque y diez mil personas fueron despeñadas por el ejército de Amasías se movió en base a lo que él pensaba que estaba bien que era correcto se enojó con lo que Dios le decía se molestó y aparte de eso le reclama después de Judá por lo que hizo y entonces también se pone en guerra contra Judá hasta el punto que Judá era mucho más poderoso de lo que Israel en ese tiempo tienen una guerra donde claro Israel pierde y el rey de Judá viene y saquea el templo de Israel saquea el templo y le lleva el preso que es lo que vemos acá hablando del corazón de una persona que él no se movió en base a lo que Dios le decía en ese tiempo aunque conocía de Dios aunque leía la palabra por decirlo de alguna forma porque quiero traerte a hoy quiero que le mires a Macías y dejes también que te refleje un poco cuál es tu condición hoy le conoce al Señor conoce su palabra pero tenemos algo en el corazón que hace que si hay algo que nos molesta que va contra nuestros gustos dejamos dejamos de lado la palabra y seguimos lo que dice nuestro corazón entonces podemos ver que a Macías podía ser por ejemplo un orgulloso porque era el rey él era el rey él tenía la potestad de decidir y que el pueblo haga lo que él decía y se movió en base al orgullo podía ser un necio también porque él recibe el consejo de Dios y no acepta ese consejo sino que en base a la necedad él se mueve podría ser un malcriado también ¿cuántos malcriados estamos acá hoy? Jonás ¿qué pasó con Jonás? Jonás es llamado por Dios y le dice Jonás te vas a ir y le vas a predicar vas a predicar en Nínive porque ellos necesitan que se les predique y Jonás sabía que si él se iba a predicar si él se iba a pregonar la palabra de Dios ahí se iban a arrepentir pero él tenía algo contra Nínive en el corazón entonces ¿qué hace? huye dice la palabra de Dios huye él se va Dios estaba acá y él se va completamente de otro lado como para salir de la presencia de Dios y no escuchar más esa voz que le decía andad a Nínive y se embarca en una embarcación va y sabemos por la historia de que hay una tormenta donde estaban a punto de estaba a punto la nave de naufragar entonces se preguntan todos los que están ahí ¿qué es lo que pasa? uno dice que lograba a su Dios y Jonás estaba mientras tanto durmiendo porque él sabía que él era el problema pero él estaba tranquilo durmiendo porque él prefería inclusive perder la vida que hacer lo que Dios le decía hasta que después en un momento dado dicen algo pasa acá tenemos que preguntarle a este que está durmiendo porque él nos habló algo de lo que hizo entonces le interrogan y ahí es donde él declara y dice ¿verdad? lo que leímos y es impresionante porque dice soy hebreo o sea del pueblo de Dios y dice temo a Jehová Dios de los cielos y el que hizo el mar y la tierra o sea que él sabía él sabía de quien estaba hablando pero igual él se movió en base a su corazón en base a sus pensamientos en base a lo que él quiere a lo que más le gusta a lo que no molesta no está dispuesto a renunciar a su yo ¿se acuerdan lo dijo el pastor Emilio? el ego y después otro personaje que aparece está en Gálatas Gálatas 2 versículo 11 en adelante dice el apóstol Pablo pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión acá perdón sigue y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? acá les puso les puso él a Pedro porque tenía un comportamiento que no era de un cristiano y le dice inclusive hipócrita a un apóstol del Señor quien caminó con Jesús quien fue perdonado por él ¿verdad? sanó su corazón cuando le pregunta tres veces ¿me amas? porque le había fallado a él les puso evidentemente tenemos algo que atender acá el corazón del ser humano puedo traer ejemplos a hoy de gente que conoce mucho de teología líderes profesores maestros que dominan la palabra de Dios y que tienen revelación de la palabra pero que en sus casas tienen como un cristiano público y un cristiano privado y en sus casas son manipuladores iracundos controladores desapegados pueden saber mucho de cristología o sea al dedillo le conocen a Cristo pero no viven como él nos pide que vivamos saben mucho hay conocimiento hay conocimiento pero no 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 lo llevan a la acción no es parte de uno es conocimiento nada más y eso es vano nos sirve personas que están sirviendo por ejemplo en distintos ministerios hace años están en la iglesia vienen los miércoles los viernes los domingos están los sábados con los jóvenes sirven en un ministerio pero hay algo que denota en sus vidas una situación que no está bien ejemplo miedo intolerancia miedo puede ser algo pero ¿qué tiene que ver el miedo? no el miedo el miedo te paraliza y saben lo que Satanás el enemigo de nuestra alma quiere es simplemente mantenerte confundido entonces te hace creer que si estás en la iglesia que si estás viniendo a los cultos que si estás sirviendo sos del Señor inclusive si estás enseñando y tenés un dominio espectacular de la palabra pero si tu corazón no está con Dios es complicado muchos tenemos un cristiano público y un cristiano privado en el entorno más abierto sos un cristiano maduro te ven así inclusive te respetan un cristiano maduro espiritual que pucha este es un ejemplo pero en tu casa en tu entorno íntimo con tu hijo con tu esposa con tu esposo ¿qué es lo que se ve? cínico hipócrita ¿se acuerdan de Pedro? poco afectivo iracundo como Jonás perezoso para los jóvenes despreocupado irresponsable son todas cuestiones que tenemos que analizar un poco ¿por qué hay diferencia entre lo que profesamos creer y la manera en que vivimos? ¿por qué? es una buenísima pregunta que tenemos que responder ¿por qué hay diferencia? esto es especialmente preocupante en el sentido de que el enemigo de nuestras almas Satanás con gusto nos ofrece una teología formal siendo que nuestra vida cotidiana controla nuestros pensamientos en nuestra vida cotidiana él controla nuestros pensamientos nuestro corazón y nuestra manera de actuar nuestros hábitos nuestros gustos nuestra manera de divertirnos hay algo tus pensamientos siempre preceden y determinan tu actividad acá se forma tus pensamientos te llevan a la acción entonces ¿dónde tenemos que tener en cuenta y atacar? en el corazón vamos a ver ¿cuál es la solución entonces a este problema? no hay mucha vuelta que dar la solución está en Dios la solución está en Jesucristo y su obra atiendan su obra redentora el Espíritu Santo y su obra santificadora hay dos cuestiones acá que les traigo hay una condición que cambia en nosotros cuando le recibimos a Cristo como nuestro salvador ¿verdad? hay una condición que cambió ya Dios nos ve como justos no por lo que nosotros somos sino por lo que Cristo hizo en la cruz nos ve como justos pero hay una obra santificadora que va a durar a partir de ese momento para toda la vida que va a ser el día a día del cristiano y es ahí donde tenemos que tomarnos del Espíritu Santo porque Él es el que hace la obra pero esa obra está acompañada esa obra santificadora está acompañada de la palabra de Dios entonces al estar el Espíritu Santo obrando y su palabra ya esto no tiene que ser solamente conocimiento ya no es que yo estoy leyendo estudiando sabiendo solamente para conocer sino que algo el Espíritu Santo está cambiando en mí está santificándome apartándome del pecado apartándome de la imperfección entonces la Biblia es un libro de vida que fue dado para fines de vida de modo que a quienes es dado busquen vida en el único lugar donde pueden hallarla este es un libro que tiene la palabra eficaz ¿verdad que sí? y dice que es viva entonces así es como nosotros tenemos que entender la palabra de Dios y dejar que su palabra nos confronte si tiene que hacerlo claro que va a tener que hacerlo porque somos imperfectos ¿se acuerdan? que nos aliente cuando necesitamos aliento porque somos imperfectos entonces nos movemos en base a nuestras emociones hoy estamos bien mañana podemos estar tristes por las circunstancias por las situaciones está bien perfecto entonces ahí es donde la palabra de Dios tiene que venir a nuestra vida y alentarnos tienen que fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra fe implica que nosotros tenemos que vivir lo que dice la palabra vivir y ahí van a venir situaciones pruebas luchas y es ahí donde fortalece tu fe la doctrina que hay en la Biblia no son ideología sino herramientas vivas y divinas de salvación lo que hablamos de transformación de identidad y de dirección eso tiene que ser la palabra de Dios es salvación oímos la palabra entendemos que somos pecadores no arrepentimos entendemos quien es el camino la verdad y la vida nos acercamos a el le recibimos como señor y salvador después de transformación algo ocurrió en mi algo hay vida que antes no había una vida en el espíritu entonces ahí nos capacita para que para identificarnos y entender que somos hijos de Dios vivos para él y nos da la dirección que tenemos que seguir las decisiones que tenemos que tomar cómo tenemos que actuar cuáles son nuestros hábitos que tenemos que cambiar y todo lo que los amigos las amistades todo lo que es el ser humano la Biblia te presenta las verdades que necesitas saber acerca de qué es lo que te habla la Biblia qué vas a conocer cuando lees y estudias la palabra le vas a conocer a Dios vas a conocerte realmente cómo sos cómo Dios nos ve a los seres humanos y eso es importantísimo estaba compartiendo ayer con unos jóvenes en una reunión que teníamos de que es importante que nosotros dejemos que sea Dios el que nos muestre cómo somos porque acá es lo que viene viene lo que el pastor Emilio dijo el domingo pasado nos movemos en base al ego entonces yo puedo considerarme mucho más de lo que realmente soy o puedo considerarme mucho menos de lo que realmente soy entonces todo el tiempo estoy en culpa estoy desanimado no sirvo para nada te mueves en el miedo en la incertidumbre en la inseguridad pero cuando te crees más de lo que sos entonces en un momento dado te mueves como a Macías y ya empezás a tomar tus decisiones porque la seguridad está en vos pero el Señor no nos ve así y como Él nos ve es la verdad y es veraz necesitas de Dios necesitas del Señor un equilibrio total en tu vida entonces nos conocemos a partir de la palabra de Dios nos conocemos también conocemos el mundo en el que estamos ese mundo caído el sistema sabemos como afrontar y como pelear contra ese sistema y tenemos toda la fortaleza que necesitamos para hacerlo también entendemos del pecado sin Dios nosotros les pregunto en algún momento ustedes analizaron les dolía el pecado antes de Cristo muchas veces no tenía que ser algo muy grave pero cuando Jesús te presenta y te dice antes era de esta forma fue dicho no matarás pero hoy yo te digo si es que estás levantando una mentira sobre tu hermano ya estás matando él te lleva mucho más profundo entonces ahí te duele el pecado realmente porque tiene que ver con tus pensamientos con tu comportamiento con lo que está acá adentro que no se ve pero que está haciendo algo entonces conocemos la gravedad del pecado que nos aparta del Señor también conocemos de la gracia ¿verdad? de la gracia que opera en la Trinidad gracias a la palabra de Dios podemos conocer eso y también lo que necesito saber en cada área de mi vida eso también te muestra la palabra de Dios lo que necesito yo yo particularmente el Señor se encarga también de que la relación sea uno a uno te muestra dice Isaías 55 versículo 10 en adelante que es una yo creo que todos conocen estos versículos pero quiero leer con ustedes en base a lo que estábamos hablando para que nos hable de otra forma ¿verdad? dice Isaías 55 versículo 10 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe y acá versículo 13 en lugar en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será a Jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída yo siempre leía y me maravillaba con los primeros versículos que leímos pero después el versículo 13 me dio un gozo y una paz que quiero compartir con ustedes y quiero leerles otra versión para entender versículo 13 crecerán pinos en lugar de espinos pinos en lugar de espinos y arrayanes en lugar de ortigas el mundo entero alabará a Dios y eso será muestra de su maravilloso poder el poder de la palabra de Dios saben que hace en nosotros trabaja en nuestros corazones y quiero comparar y quiero llevarte a eso que le compares a tu corazón como una tierra que produce espinos espinos pero la palabra de Dios te dice que lo que yo estoy haciendo contigo en un momento dado va a cambiar esa tierra y en vez de producir esos espinos va a producir algo que va a tener un fruto que va a ser algo donde la gloria de Dios se va a manifestar cambia en nosotros algo transforma pero tiene que ver con esa palabra que está siendo dada y que tiene que hacer su efecto en nosotros la palabra de Dios no tiene como objetivo principal o único el informar lo primordial es transformar la palabra de Dios si vos hoy estás tomando esto como aprendizaje solamente perfecto está bien es una parte pero si no dejas que el Espíritu Santo que Dios mismo obre en vos y transforme tu corazón tus pensamientos lo que vos sos posiblemente estás todavía alejado de él cuando estos versículos se dan en nuestra vida lo que habíamos hablado que va cambiando la tierra y ya no es espino lo que lo que sale de esa tierra que es lo que pasa por ejemplo el iracundo se convierte en pacificador dice Jesús Jesús dice eso el iracundo si o si tenemos que ver un cambio y se convierte en un pacificador el avaro en un dador los que exigen y esperan sentados se vuelven siervos el cristiano si o si cuando llega a Cristo pasa un tiempo y el Señor si o si pone en vos la necesidad de servir de alguna forma vos tenés que hablar de lo que estás viviendo tenés que testificar tenés que si o si pasa eso en vos si es que no estás sintiendo eso y ya hace un tiempo que estás tenés que evaluar esto que estamos hablando los lujuriosos se vuelven puros las personas que no tienen fe se vuelven creyentes los orgullosos se vuelven humildes los rebeldes se vuelven obedientes los idólatras se vuelven adoradores de Dios del Dios verdadero la palabra de Dios no fue dada simplemente para ocupar un lugar en tu cerebro no es solamente eso como un conocimiento sino para conquistar nuestros corazones y transformar la manera en que vivimos no se trata de ser más buenos siempre digo eso no se trata el cristianismo no se trata de que hoy somos más buenos está bien perfecto si hay una transformación si hay una obra si está caminando con el señor claro que se ve claro que se ve pero no es lo que el señor busca se trata de un cambio de naturaleza una nueva vida una libertad renovadora eso es en segunda de timoteo capítulo 3 el apóstol pablo le escribe a timoteo y le dice versículo 16 toda la escritura es inspirada por dios y útil dice para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra acá el sea perfecto es que vaya caminando hacia esa perfección si no se vayan a preocupar que en esta vida no vamos a ser perfectos eso es importante también entender porque muchas veces podemos confundirnos también y nos desanimamos nos frustramos nos vemos así un avance nosotros el que queremos porque hay hábitos arraigados hay situaciones difíciles en nuestra vida en la que tenemos que pelear y de repente vamos a retroceder pero tenemos que levantarnos y seguir entonces tenemos que utilizar y entender lo que dice acá el apóstol Pablo ¿verdad? ¿para qué sirve? para enseñar enseña las normas verdaderas de dios quien es él quienes somos nosotros el propósito por el que fuimos creados que es la verdad y que no porque hacemos lo que hacemos cómo se da el cambio en nuestra vida todo eso se ve acá en la palabra de dios entonces enseña la palabra de dios nos enseña cosas que nunca podríamos saber sin la revelación de dios en ellas tenemos que saber algo todas las personas que rigen se rigen por alguna norma todos nos regimos por algún pensamiento o por alguna norma que posiblemente por ahí no está escrita pero todos nos regimos en base a algo el tema nomás es que ese algo es imperfecto y no es de dios o es la palabra de dios perfecta que nos invita a seguir en lo correcto no podemos decir que estamos en medio ni aquí ni allá no si no estás acá pues estás caminando en el error así nomás es la cuestión dice que redargulle verdad es que es comparar las normas dadas por dios en su palabra con nuestra vida eso es lo que nosotros tenemos que hacer tenemos que utilizar su palabra para mirarnos y que nos refleje que nos confronte que nos muestre que es lo que está mal o bien en nosotros para eso es no es para corregir la otra persona no es para pegarle con esto a que está a tu lado muchas veces queremos hacerlo verdad pero no si vos venís hoy acá es porque vos estás siendo instruido porque vos estás siendo corregido estás siendo alentado vos vos no es el que está a tu lado ni es pensar en el que no vino no es para vos y qué hace estás comparando ah perfecto estoy haciendo mal reacciono de manera desmedida con las personas a quienes amo por qué por qué me comporto así cuál es la situación que me lleva a eso qué tengo que corregir hay algo que tengo que perdonarme qué pasó conmigo y la palabra de Dios te va llevando a eso y también el Espíritu Santo la palabra de Dios cumple la función de un espejo en el que podemos mirarnos y ver lo que se revela en cuanto a nosotros a la luz de la verdad ahora qué buscamos con la comparación qué buscamos buscamos ver nuestras imperfecciones y confesar arrepentirse y clamar por el cambio acá está si nosotros simplemente vemos nuestros errores y seguimos caminando en ellos así como lo hizo a Macías no nos sirve de qué me sirve a mí saber mi error en qué me estoy comportando mal cuáles son mis malos hábitos qué es lo que tengo que cambiar y sigo en eso ah ya sé perfecto listo gracias y seguimos más en eso no tenemos que llevar esto estas imperfecciones a confesar a los pies del Señor arrepentirnos y ahí se produce algo en lo espiritual y el Señor nos da la fortaleza que necesitamos porque acuérdense nosotros podemos tener toda la voluntad y esa es una parte nomás la voluntad que nosotros ponemos es una parte es una parte es lo que nosotros estamos llamados a poner pero Él es el que nos da la fortaleza Él es el que cambia nuestros corazones Él es entonces vemos nuestras imperfecciones nos acercamos a Él en confesión arrepentimiento y clamamos por un cambio corregir decía también el apóstol Pablo que la palabra corrige cerrar la brecha entre la condición actual y la condición que Dios quiere que uno tenga eso es corregir corregir es dar ese paso ese siguiente paso ya dejar de lado ya lo que estábamos en los hábitos en que estábamos avanzar seguir continuar la carrera así como dice el apóstol Pablo la vida del cristiano es una carrera dice él entonces con la corrección a partir de lo que nosotros vimos que estaba mal el siguiente paso de la corrección es la santificación progresiva que es obra redentora de Dios santificación progresiva el cristiano en la vida en su vida siempre va a tener esa santificación progresiva y tenemos que siempre hacer esto que estamos hablando es enseñar dejarnos enseñar redarguir a partir de lo que aprendemos y corregir porque es una actividad de santificación progresiva ese proceso es continuo es una comparación corrección comparación corrección comparación corrección eso va a ser así siempre instruir poner en práctica las normas de Dios aprendidas a lo largo de nuestra vida cristiana así creyendo en la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros es así es fe fe de que el Señor obra de que el Señor nos ayuda de que el Señor está ahí con nosotros cambiando nuestra condición es tener fe y esa fe también nos ayuda a que podamos hablar de lo que estamos viviendo hablar el testimonio ¿verdad? el testimonio lo que siempre se escucha yo era así tenía este tema hoy estoy caminando con el Señor y mostrar la diferencia una constante de nosotros dice debería ser el autoexamen pero este autoexamen tiene que ser acompañado del Señor el Rey David nos enseñó eso él le decía a Dios que escudriñe su corazón entonces ahí de nuevo está la voluntad yo me muevo en la voluntad de que saber que es lo que hay en mi corazón en lo profundo de mi corazón porque hay algo nosotros no sabemos todo lo que hay acá ni siquiera nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón no sabemos de lo que nos libramos muchas veces pero que está acá y saben cuando sale eso en situaciones extremas en situaciones complicadas donde somos probados y ahí sale el Omar que está acá que había sido que era capaz de destruir todo lo que había a su alrededor ese es el corazón que tenemos y mucho de lo que está acá adentro no no sabemos entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a ese autoexamen ahora ese autoexamen no es solamente yo es permitir que sea el Señor el que nos ayude y escudriñe nuestro corazón y que nos muestre y vaya sacando eso que está ahí eso que está ahí adentro escondido que puede salir a flote arrepentimiento luego de una confesión sincera y con una actitud humilde ¿se acuerdan de los personajes que leímos? ellos no tenían esta actitud humilde por lo menos en eso que mostraron no había humildad la base de todo gente la base de todo lo que estamos hablando es humildad si eso te falta espectacular llevaste conocimiento fue un lindo tiempo donde compartimos una palabra pero sin humildad no hay avance faltan diez minutos yo le pido a la gente alabanza si ya puede ir pasando el apóstol el apóstol sinceramente él dejó que Dios trate con su corazón ¿verdad que sí? en un momento dado él le negó a su amigo a su maestro a su hermano con quien caminó varios años vio los prodigios que hacía este Jesús él compartió un momento glorioso con Jesús donde él supo este es el hijo de Dios y nada más y nada menos él quería quedarse en ese lugar ya no quería salir de ahí él dijo vamos a construir una enramada acá y vamos a quedarnos en este lugar porque él vio la gloria de Dios vio la gloria de Jesús pero llegó el momento complicado en su vida donde salió reflejado el corazón de Pedro y ahí reaccionó y no solamente le negó dice la palabra de Dios que blasfemo y se sintió culpable muy culpable y se alejó pero Dios Jesús trató con él y sanó su corazón le dio una oportunidad de nuevo y él tuvo la humildad de ser dejar que sea tratado por Dios yo veo esa enseñanza en esta en estos versículos y en esta vida de Pedro y estamos llamados a hacer lo mismo porque saben que gente somos imperfectos y vamos a equivocarnos y vamos a fallar y vamos a fallarle a gente a quien amamos y van a fallarnos y se van a equivocar con nosotros y nos van a marcar y nos van a hacer sentir mal y posiblemente vamos a hacer lo mismo porque hay algo en lo profundo de nuestros corazones que tiene que ser ir siendo perfeccionado y cambiado entonces lo que te invito en este tiempo en este momento es que en base a lo que leímos yo sé estoy seguro ya que el Señor fue hablando a tu corazón y exponiendo las situaciones en las que tenés que fortalecerte en las que tenés que cambiar las personas a quien tenés que acercarte y pedir perdón o perdonar tomar esa humildad que posiblemente estaba ahí sin usar y dejar que sea Jesús mismo el que el que también haga con nosotros lo que hizo con Pedro puede ser hoy este es un tiempo especial en el que fue preparado todo para que la presencia de Dios esté en este lugar pero no solamente eso sino que así como Pedro estés predispuesto a que Dios hable a tu corazón posiblemente inclusive lo más importante es ese perdón para uno mismo ese era el problema de Pedro no iba a poder hacer todo lo que hizo si Él no se perdonaba y no dejaba que sea Jesús el que le diga yo morí por vos y salí de ese lugar donde vos te estás haciendo de juez y deja que yo te juzgue es importante gente que nos perdonemos nosotros mismos y dejar y sentir ese perdón que viene de Dios posiblemente hiciste muchas cosas en tu vida y mirá hacia atrás y es un desastre se fundió todo lo que tocabas tenía esa capacidad de destruir pero dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado sobreabundó su gracia la palabra de Dios la palabra de Dios que no se perdonó la palabra de Dios que no se perdonó la palabra de Dios Gracias.